Bomba. Alfa le soltó la mano a Romina en gran hermano la fulminó ante Camila, se hace la víctima y usa falta un mes y monedas para que termine gran hermano y en este juego de ajedrez las movidas y alianzas dieron un vuelco. Empezando por Alfa, que luego de forjar con Romina lo que parecía una amistad, dijo que se cansó de ella y que ya no la quiere en su vida. La relación empezó a pudrirse cuando Romina decidió salvar a Ariel, su principal rival. A quien también saltó a defender de sus ataques. Y empeoraron por rosas de la convivencia y por el estado de ánimo de Romy. Que cada día que pasa deja ver más lo mucho que extraña a sus hijas. Hacen causa común. Julieta y Daniela ni me saludaron. Se hace la víctima y usa mucho la gente. Ya me aburrió Romina. Hace política. Está con la foto siempre. Andate, no estás en una cárcel. Le dijo Alfa a Camila, con quien tiene una relación tan confusa como polémica. No estamos trabajando, estamos en una quinta, a cuerpo de rey, pasando la bomba todo el día. Riéndonos, siguió el participante, indignado con Uri. Y siguió metiendo mecha al mencionar cómo se muestra la morocha al hablar de dinero. Un tema que genera controversias y sospechas sobre su patrimonio. Eso de victimizarse, yo alquilo. Yo alquilo. Sí, alquilas una casa en un country de 1500 dólares por mes. Tiene una casa en Pinamar en un barrio privado. Una casa en Salta, me dijo que tiene. Quiere ocultar todo, yo no me chupo en dedo. Siguió pegando Alfa. Y el mejor amigo del mago sin dientes terminó con un anuncio tremendo que le pone punto final a su relación con Romina. Mis únicos amigos acá adentro van a ser Nacho y vos Camila. Lo tengo bien claro. Son las únicas personas que quiero seguir conociendo. Romina no me interesa, cerró, tajante.